Bueno. Oye, ¿y se te da bien a ti esto de arreglar trastos viejos? No, pero entretiene. Y bueno, eso de trabajar con las manos también tiene su puntito. Ya, cambiar un armato este por algo pasable, ¿no? ¿No te imaginas lo desastre que fue lo primero que hice? Era una cuna para... Tranquilo. Tu madre ya me explicó lo que pasó. No sabes lo mal que le pasó a la pobre al no poder estar a tu lado. Me imagino la desgracia tan grande. Por experiencia, ¿no? A mí mi madre también me ha dicho lo tuyo. Espero que no te importe. Lo sé, por honor, la gente no cambia nada. Pero mientras la mía no tiene solución, la tuya... La mía tampoco. ¿Nunca has intentado buscarla, Ana, a ver? No sé, nunca, nunca has querido saber. No sé. No, no tiene solución, ¿vale? Ya, ya está. Voy a ayudar a tu madre, que he quedado con ella. Oye, siento si te ha molestado, de verdad, ¿eh? No pasa nada, todo bien.